Hoy la ramba de la salud se encuentra consternada por el fallecimiento del médico Fernando Patiño Moreno, quien se desempeñó por muchos años en la medicina en Ocaña y también en el municipio de Convención. Laboró en los últimos meses para una empresa aliada de Copetrol. En estas dos municipalidades lamentan su inesperada partida. Paz en la tumba para el reconocido doctor Fernando Patiño Moreno.